Ya conversamos con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Me da mucho gusto, amigo Diego, saludarte. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, a cada uno de ese personal maravilloso que está aquí, y, cómo no, al artífice de todo esto, don Juan Ramón Gómez Díaz. Mi saludo para él, para todos sus colaboradores. Un placer, de verdad. ¿Cómo se siente el tema de la inseguridad ciudadana en lo interno de la policía, entre los oficiales? Cuando, supongo yo que ustedes se reúnen, una mesa larga, amplia, los oficiales, y empiezan a discutir el tema. ¿Cómo lo abordan ustedes? Mira, de manera interna, hay un trabajo muy arduo que se está realizando. No obstante, y con el permiso que te quiero pedir, quiero referirme a esos 12 ciudadanos que anteriormente se expresaron, y al ver las respuestas de cada uno de ellos. Sinceras. Sinceras, personas de pueblo, en la universidad, salida del metro, uno ve esa preocupación de esos ciudadanos, y es precisamente por eso que nuestro señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, está realizando esos esfuerzos para dotar a la Policía Nacional de las herramientas correspondientes para transmitir a todo el pueblo dominicano esa seguridad que se merecen cada uno de ellos. No obstante, me gustaría, con el permiso de ellos, obviamente, precisar algo, y es que en estos momentos nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio Público, con la Dirección Nacional de Control de Droga, con los distintos organismos de seguridad del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, y los que, independientemente de los hechos delictivos, hay un tema de violencia social, de conflictos sociales, que eso se transmite en la mente de los ciudadanos, y tiende a confundirse violencia de conflicto social con delincuencia. Muchas veces vemos el caso de antes de ayer, el lunes, en Hato Nuevo de Manu Guayabo, comentaba con Yoni Vázquez, que se pensó que un ciudadano agredía a otro con un arma blanca tipo machete, y la primera información que se publicó a través de las redes, no ustedes, medios objetivos y responsables, que era un asalto, pues resulta que ya el autor de este hecho que le apodan el peluquero, es un tema que los dos entraron a un colmado, uno pidió una cosa, otro pidió otra, y tuvieron un roce dentro del colmado, y de ahí surgió este hecho violento. Pero anoche, aquí en la 30 de mayo, dos vecinos, uno vive en la segunda planta y otro en la primera planta, se enfrascan en una discusión por un tema de una bomba de agua, que no se la prendía, que si tú la prendías, que no, esto degeneró en que él le propinó varios disparos a su vecino, y posteriormente al ver que a un amigo, que a un vecino, entonces se suicida. Entonces estos hechos de violencia, preocupan bastante, y tal y como te comenté, amerita que profesionales de la conducta, puedan tratar este caso. ¿Qué está pasando dentro del pueblo dominicano, en la mente de cada uno de nosotros, luego de la pandemia? Pero regresando al tema delictivo. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que tiene la Policía Nacional para sacarle de la mente a la gente esta inseguridad? Mira, lo primero es hacer lo que ustedes hacen, como medio de comunicación, como grupo, llevar este tipo de debates, traer aquí a las personas a comunicar, a que podamos explicarle a esa ciudadanía buena, trabajadora, laboriosa, qué es una cosa y qué es otra. Ustedes como medios son un referente, y por eso veo este escenario que tienen aquí, que pensé... Renovado. No, yo pensé que no estaba aquí, porque venía hablando con Johnny Vázquez, subí, y cuando entré, estoy sorprendido, todavía no me encuentro, Johnny, todavía no sé que estoy, estoy desubicado, estoy... Impactado. Estoy extraño, como cuando suben a un novato a Grande Liga, yo estoy que no me encuentro. ¿Cuántos miembros tiene la Policía? ¿Qué piensa de 4 mil millones que el presidente anunció para la operatividad de la institución? Evidentemente que es una noticia muy alentadora, una información que ya en la mesa de trabajo, que continúa el próximo lunes, encabezada por nuestro señor presidente, que voy a revelar algo aquí. Ah. El próximo lunes, el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, ofrecerá datos precisos de cómo se ha reducido el tema de las muertes de personas a manos de delincuencia, que es un dato concreto y irrefutable. No obstante, esta noticia la dará nuestro señor presidente el próximo lunes, tal y como él anunció. Evidentemente que es cierto que los temas de muertes por conflictos sociales, de discusiones entre personas que van manejando, se han incrementado de manera preocupante. Pero, 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 Diego, ¿estas visitas del presidente va a tener algún resultado? De hecho, lo está teniendo. Recuerden ustedes que en diciembre pasado se anunciaron los patrullajes conjuntos y posteriormente se inició el patrullaje por cuadrantes en el polígono central del Distrito Nacional. Los resultados que las estadísticas muestran en estos sectores son, pues, de una manera muy alentadora, prácticamente a su mínima expresión los temas de arrebatos de cartera, de arrebatos de cadena, de robos con escalamiento, de situaciones que se registraban en distintas zonas de estos con delincuentes y desaprensivos. Y este resultado ha hecho que esta modalidad de patrullaje por cuadrantes ya ha sido llevada a Santiago. Y cuando se gradúen los nuevos policías que están en entrenamiento, se irá expandiando en todo el territorio nacional. Una de las cosas que afecta a la Policía Nacional es el comportamiento también agresivo de algunos agentes. Hemos visto irrespeto a fiscales y a otras autoridades. Yo sé que no es una línea de la Policía Nacional que ustedes toman medidas disciplinarias. Me gustaría una exhortación a los policías que nos ven, porque esta policía también lo ve, este programa lo ve la policía. ¿Cuál es la exhortación para evitar exceso? Mira, mi exhortación para cada uno de ellos es que entiendan que los conflictos se deben derimir de manera pacífica mediante el diálogo y que a cada uno de nosotros cuando estamos en las academias nos enseñan cómo resolver las situaciones en lo que es el uso debido de la fuerza, que hay cinco, que es primero el diálogo, luego vienen las conversaciones y en todo caso utilizar las macanas, cosa que no sea letal como las armas de fuego y pues agregar a la respuesta que es precisamente por esto que está este proceso de transformación, de reeducar a lo que ya estamos dentro y de educar mejor a lo que están iniciando. Una pregunta de Moisés Salset para usted. Saludos distinguidos. Ante las denuncias que ha hecho el periodista Ramón Tolentino en los últimos meses, ¿cuál es la posición de la Policía Nacional del trabajo periodístico que está haciendo Tolentino ante lo que debería hacer la institución con esta denuncia de las bandas que están en los barrios y que tienen en su sobra a muchos de los ciudadanos dominicanos? Mira, Tolentino es un periodista que ha ido escalando, merece todo el respeto mío hacia su persona. Creo que voy a dar una respuesta un poco desequilibrada porque soy amigo personal de él y me voy a tendenciar a la admiración que le tengo y al respeto. Pienso que sus denuncias han contribuido a dar respuesta a muchos casos que quizás estaban inconclusos y que gracias a denuncias tanto de él como de ustedes aquí como medio de comunicación y de otros nos han permitido también dar respuesta a esos casos. La joven Verónica tiene para usted una fuerte pregunta. Buenas tardes, Diego Pesqueira. Cuando hay un acontecimiento, una tragedia de alta presión social, que la voz del pueblo se hace más eco que la misma voz de la policía, ¿cómo ustedes ejecutan en esta situación? Mira, hay una sala de trabajo, al igual que yo digo que la Policía Nacional es lo que más se parece a una sala de redacción. En mi caso, tengo la dualidad como periodista de un medio de comunicación. Se trabaja en cuanto a la respuesta que vamos a dar. No obstante, la inmediatez de las redes sociales hacen que en muchos casos se distorsione la realidad, que cuando ya viene a salir la verdad, muchas veces se queda en lo que se dijo anteriormente a lo que pasó en realidad. Y un ejemplo de esto ocurrió, como le dije anteriormente, en el caso de Ato Nuevo donde un ciudadano agrede con un machete a otro, se pensó en principio que era delincuencia en las redes. Se dijo esto, pero posteriormente resultó que fue una discusión entre dos personas que incluso se conocían. Jenny Blanco. Saludos distinguidos, bienvenido. Pesqueira, nuestros policías están entre los peores pagados en muchos países en el área. ¿No entiende usted que tal vez ese bajo sueldo sea parte de lo que perjudique en cuanto a su desempeño a nuestros agentes policiales? Yo quiero que todas estas personas lindas que están aquí le den un aplauso. Porque me va a permitir entrar al tema algo muy importante y que yo quiero que ustedes que están en sus casas, ustedes que salieron del bachillerato ahora entiendan algo y a las empresas privadas también. En la actualidad la Policía Nacional es una de las empresas si lo vamos a llamar así instituciones que mejor salario ofrece a los jóvenes en su primer empleo. Porque estamos hablando que usted como Policía Nacional puede percibir alrededor de 25 mil pesos mensuales que usted tiene el mejor seguro médico del mercado, que usted tiene un descuento en las principales cadenas de supermercado, que usted tiene transporte gratis, que usted tiene derecho a vivienda, que usted tiene derecho a montarse en el metro, en la onza y en el teleférico totalmente gratis, pero además tiene la oportunidad de irse educando cada día. Sí, pero un asuntito ahí mismo, perdóname, ¿eso es en toda la estructura de la Policía? No. Explíqueme eso. Porque se le acusan a los policías de ser mal pagados, como dijo Jenny. Claro, éramos mal pagados. Ah, eran. En dos años y casi tres, nuestro señor presidente ha hecho posible que un salario de apenas 8 mil a 9 mil pesos hoy en día esté en 24 mil 700 pesos, pero además de eso, los patrulleros reciben un incentivo que esos 25 mil pesos se lo llevan a 32 mil pesos. O sea, que vamos cambiando en cuanto a lo que es los salarios de la Policía Nacional. Gaby de Sangle. Buenas tardes. La verdad es que yo tengo rato escuchando su exposición y verdaderamente usted es un hombre muy elocuente, pero hay una realidad y es que el dominicano tiene miedo de salir a la calle. Estamos desesperados. La gente sale del trabajo y tiene miedo de que lo atraquen y yo creo que al final esta conversación es porque todo el mundo necesita una solución a ese problema y eso es lo que queremos escuchar en palabras llanas y claras, sin tanta política y sin tanta teoría. Eso es uno. Y lo segundo, hoy es el Día Internacional de la Comunidad LGBT. ¿Cuál es honestamente la postura de la policía ante esta comunidad que existe y que merece respeto y dignidad? Uno de mis principales asistentes es miembro de la comunidad. Esa es una respuesta y para mí el mayor de los respetos para toda la comunidad. En cuanto a su primera pregunta, nosotros estamos trabajando día a día para lograr seguir reforzando la seguridad ciudadana en todo el país. Pero quiero significarle, aquí tenemos una orquesta que va a estar luego de nosotros. ¿Cuál es la orquesta? Miriam Cruz. Miriam Cruz. Miriam Cruz y su banda son un reflejo de cómo está la delincuencia. ¿Por qué le digo esto? Porque no sé si es que ella es muy buena o no sé si es que su música gusta tanto, que todos sus bailes están llenos. Pero si yo salgo cualquier día a una de las plazas comerciales, todas están llenas. Si yo voy a un parque a correr, a ejercitarme, todo está lleno. Si voy a la playa, todo está lleno. ¿Qué significa eso? No, yo quiero que sea el público y que sean ustedes que digan qué significa eso cuando un pueblo, cuando la ciudadanía sale a divertirse a un país. ¿Usted quiere decir que eso es percepción? No, yo no. Eso significa que el dominicano es guapo y que está dispuesto a salir a trabajar y a hacer vida. Pero no quiere decir que cuando uno oye un motorita uno no se asusta. Claro, yo me asusto. Pero no quiero en mi vocabulario, en mi vocabulario no existe la palabra percepción, sino realidad. Ok. Bueno, y otra realidad, Pesqueira, es el hecho de que, ¿cómo ustedes están accionando en contra de aquellos policías que hacen retenes y cobran dinero? Y sobre todo en los barrios, cuando van a algún negocio en específico, quitan bocina y también reciben dinero que ustedes los protegen. Mira, lo primero es que respeto mucho su posición, no puedo admitir que se tome dinero. Sí hay muchos casos que se dan y todos son conocidos a través de los organismos de control interno que se someten a estos policías y pues son desvinculados en los casos que se ameriten. En cuanto a los retenes, eso se desapareció, aunque puede ser que algunos agentes violenten y estamos trabajando para que eso sea erradicado. Mire, finalmente ya, última de distinguidos, la reforma policial, hermano Pesqueira, dígame algo sobre eso, ¿cómo va? Mira, la reforma que es una transformación, va caminando a ritmo acelerado y una muestra de esto es que más de 50 universidades nos están abriendo sus puertas para que nuestros policías se capaciten. Ya hablamos de los salarios que aunque no es todo, pero también esto nos representa y cada día estamos trabajando en capacitación porque la educación es el principal eje de esta reforma. Diego, muchas gracias. Espero que te haya sentido bien. Contestaste todas las preguntas sin miedo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes y felicitar a cada uno de los talentos. A René, que mira qué lindo te puso esto aquí. Sí, los talentos por cada una de sus preguntas. Muy a gusto, muy complacido con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.